Lectura de la Biblia en un año, versión Reina Valera 1960, para hoy 29 de junio, cuarto libro de los Salmos, capítulo 94, oración clamando por venganza. 10. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jehová, ni entenderá el dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? ¿El que hizo el oído, no oirá? ¿El que formó el ojo, no verá? ¿El que castiga las naciones, no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío secaba el hoyo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? ¿Se juntan contra la vida del justo, y condenan la sangre inocente? Mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Salmo capítulo 95 Cántico de alabanza y de adoración Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande, y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriva, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Cuarenta años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Salmo capítulo 96 Cántico de alabanza Cantad a Jehová cántico nuevo Cantad a Jehová toda la tierra Cantad a Jehová bendecid su nombre Anuncia de día en día su salvación Proclamad entre las naciones su gloria En todos los pueblos sus maravillas Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza Temible sobre todos los dioses Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos Pero Jehová hizo los cielos Alabanza y magnificencia delante de él Poder y gloria en su santuario Tributada Jehová, o familia de los pueblos Dada Jehová la gloria y el poder Dada Jehová la honra de vida a su nombre Traed ofrendas y venida a sus atrios Adorada Jehová en la hermosura de la santidad Temed delante de él toda la tierra Decide entre las naciones Jehová reina También afirmó el mundo No será conmovido Juzgará a los pueblos en justicia Alégrense los cielos y gócese la tierra Brame el mar y su plenitud Regocíjese el campo y todo lo que en él está Entonces todos los árboles del bosque Rebozarán de contento Delante de Jehová que vino Porque vino a juzgar la tierra Juzgará al mundo con justicia Y a los pueblos con su verdad ¡Bravo!